ARMY 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 HIT UP Hey, mira esto ya que se Llega en bikini Fuckin' su pura sangre soy Ella es mi jockey Put on happy face Jockey po 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 poker face Pero te quiero morder Pasa de vuelta puto Bob Fossi Proclamo tumba abierta me obligaron las voces Doce hombres buenos Doce loxe Si no tiene las rimas no te compro las voces AFULI 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 3,6,5 AFULI 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 3,6,5 AFULI 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 Ya no me rayo por la mierda que no puedo controlar Gira, gira Quiriendo tela Mierda Que algún día me va a matar Ya no me rayo por la mierda que no puedo controlar Gira, gira I'm a real goalie Real goalie 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 365, ba, foolie Real goalie Das ist nur der Anfang, keine Angst mahnen Rattermann hat Zeit und heute gemeinsam In der Nacht auf Sandbank Geber red nicht von den anderen Nur der Bam Bam mit den Gang Gang Bam Bam mit den Gang Gang Das ist nur der Anfang, keine Angst mahnen Das ist nur der Anfang, keine Angst mahnen Ah, es hat mir, hat mir, hat mir, hat mir Real goalie Still cooking Auf meine Sack, dein Busse ist ein Pudding Real movie Real movie Real movie Let's go Real movie Real movie Real movie Real movie Viven tan a mi sombra que le falta vitamina D Cafune, AKA, más morro que un XA Por mi culpa escriben sobre trap, canario en sus webs Soy el responsable de que hoy esa mierda sea clickbait No miro importe, porque molestarme Caballos en mis boxers, amo que me cabalga todo gas Estoy calida, miro whatsapp, me la mamán ya a desayunar Tu disco skip, 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 mi móvil deal, deal, deal Crees que tenías un hit y sonó Aflojen pibes, me roban frases que me suenan y que no recuerdo donde las dije Hablan de pussy, hablan todo el rato Y están follando menos que un perro amarrado De holiday esto el verano, pero seguí dropeando Dos meses callado y palican como si hubieran bajado Cruzi Te gustiono cabrón, 4108 La Macarena mira flores ese rollo Yes sir Oye Totequín digo mi name por si eres baby born Mi rollo no envejece bro, llámame adrenocrom No llevo oro, pa' que si ya soy de oro cabrón ¿Quién va a colgarle joya al cuello al puto C3PO? Quieres estar en la liga de la barra y no puedes y tu impotencia sale en Maidana cuando mordió Mayweather Elite Everyday Vuelvo nuevo, new level después de becky mioterapia homina me da miedo En los días feos pienso en mi como un gañán En los días buenos siento dentro espíritu del camp Rompo el satélita que protege al brugal Y me recuerda señoritas que solo he visto un Pornhub 20 años de gira acúfenos que hablan inglés Solo cantando callo la voz que gritan mis 100 No ha habido nunca un rey del sur que os represente a dos Está José Monge Cruz y en 4 puestos yo Le pedí a Dios que la cuidara pero se murió Estamos solos en el mundo mi cojón y yo Amor se paga con amor dolor con dolor Y si no pagas lo que debes se te cobrará por dos Yo no he creado las normas, yo solo he nacido aquí Dos más dos son cuatro, sumas causas y vas pa'l abril Ya no paro de correr porque el entorno me come Y formo parte del paisaje como un machaca en el córner Se crean tres galaxias nuevas en este mismo instante En el que estás metiendo corte al kilo pa' agrandar tu parte Tú solo eres un punto en este universo tan grande Viviendo de otros puntos porque vienen a matarte Descargando el mercancía bajo el sol de las tres Con las dos manos vacías porque no tengo ni fe Él te podría dar 15 porque le quedaban 100 Y yo que solo tenía 10, nena te daría los 10 Pero eso no te importa, no, eso no te vale No valoran el esfuerzo, solo los premios que gane Yo tengo cosas valiosas y ninguna son materiales Tú estás vendiendo el alma a poco que alguien te la pague Lo que más vale es lo que no se ve Vendiendo cosas falsas como un tomanta Oferta discográfica en mi polla Yo joven polanca, siempre relajado aunque se tuerza todo Tranquilito, dale tato Escuchando al cigala, bebiendo alcohol barato Y limpiando el anillo de plata con bicarbonato Mucha presión dentro del pecho Pienso en lo malo que hemos hecho A ti no te han tocado la cara No sé qué cuentan los temas si no has vivido nada Yo salio de las cloacas Como la rata, sellando trato, no contrato Robando llantas, fregando plato con un trapo Friendo papa, oferta discográfica en mi polla Yo joven polanca Lo que más vale es lo que no se ve Aprendimos como hay que aprender Estas alturas duraditas que No nos la pueden hacer 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 No, no, no Lo que más vale es lo que no se ve No nos la pueden hacer No nos la pueden hacer Ladies and Yelterman, señoras y señores El motivo de este tema es pa' que ya no nos ignoren Pa' que aprecien y valoren el word de los escritores Y le den honor a quien de verdad sí merece honores Por favores Bajen sus dedos y no nos señalen Que ustedes no saben que en esto tenemos señales Grabando nuestros discos, proyectos audiovisuales Y llevando el rap a escenarios internacionales Pero aquí es distinto, no sé si afuera es igual Que el rap lo quieren seguir vinculando a lo criminal Solo porque dos o tres sus letras hablaron de pistola La quieren venir a pagar con los que sí le echan bola Pero de bola Si sale un wasipati bien vestido De esos que son conocidos cantando un tema movido Tú los ves a todos los medios dándole promoción Y enviando a la generación Canción falta de contenido Así cualquiera papi No jodas si cualquiera es banda Pagando propaganda pa' que te suenen en banda Pero por qué no andas y sacas el supuesto millón Y lo inviertes al rap pa' por lo menos darnos un empujón Cabrón Disculpen la expresión pero es que estos blaflaris Creen que impresionan con sus convitos y sus bucari Por aquí también nos la vacilamos a los rastafari Porque como dijo Can, esta vida no tu es party, brady Así que ya vamos a dejarnos de cuento Y denle el puesto que se merece este movimiento Me pone contento los que se apoyan nuestro talento Y nos toman en cuenta en sus producciones y en sus eventos No como estas premiaciones que discriminan La música del muchacho que provino de la esquina Camellando, laborando, pinchando en bambarina Y rompiendo tarima en casi toda América Latina Donde está su ética y profesionalismo Después dicen que en este mundo no hay clasismo Se llenan la boca diciendo que somos los mismos Y a la hora de la chiquita nos lanzan por un abismo Pero aquí seguimos fiel leales a una causa Que nació hace años y que hoy en día ya no tiene pausa Los rap influyentes que actualmente aquí siguen presentes Dando aportes al crecimiento del rap independiente Gracias a todos los oyentes, a todos los exponentes Que hoy con su lucha esto mantienen vigente Regando la voz con el 1-2 y hip hop consciente Haciendo que nos respeten en todos los continentes No a la exclusión ni a la discriminación No queremos más boicoteo ni división Será mejor que nos presten más atención O si no que se abstengan a nuestra opinión No a la exclusión ni a la discriminación No queremos más boicoteo ni división Será mejor que nos presten más atención O si no que se abstengan a nuestra opinión ¡Suscríbete al canal! 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 La industria musical es un vulgar ilusionista y yo un incrédulo Mientras los demás miran al péndulo Yo disfruto más haciendo un disco ya que oyéndolo me guardo los buenos momentos dentro del alma Tú quédate con el que se sincera la cara y no por teléfono Dentro de mi cerebro hay una cama Allí puedo soñar sabiendo que no hay una alarma Y creo que solo hay una cosa peor que alguien te ignore Que sepa bien quién eres pero no te valore Buscar el éxito sin ser tú mismo lleva confusiones Copiar lo que funciona no quiere decir que funcione Cuando mi mundo me abandona en el andén Pongo música en mis cascos y me subo a otro tren Cuando escribo yo soy el secuestrador y el rehén Cuando escucho un disco bueno estoy bien Son muchos años viviendo ya Quizá por eso no lo dejé Son muchos años haciendo rap Cuánto ha cambiado desde que empecé Me amo que I'm fly away Hay mucho esfuerzo que no se ve Me amo que I'm fly away Como papeles de OCD Y no espero que cantes esta canción cuando te duches Pero sí que aproveches el tiempo haciendo lo que crees No me halaga estas alturas que me digas que me escuches Pero sí que lo sigas haciendo cuatro años después Yo escribo, pero hay tantas maneras de escribir Que sería un necio si dijera que la mía es perfecta Yo vivo, pero hay tantas maneras de vivir Que no tiene precio que se pueda abrir más de una puerta Yo lucho aunque no haya motivo El mayor premio es seguir vivo, el del espejo es tu mayor adversario Aprendí que hay mucha gente con el don extraordinario de borrar la palabra rutina de tu diccionario Veo muchas caras pero con poco carisma La música barata acaba saliendo carísima Mira bajo mi prisma Ninguna persona debe ser dueña de otra Tan solo de sí misma Cuando mi mundo me abandona en el andén Pongo música en mis cascos y me subo a otro tren Cuando escribo yo soy el secuestrador y el rehén Cuando escucho un disco bueno estoy bien Son muchos años viviendo ya Quizá por eso no lo dejé Son muchos años haciendo rap Cuánto ha cambiado desde que empecé Me llamo K and Fly Away Hay mucho esfuerzo que no se ve Me llamo K and Fly Away Como papeles de OCP Me llamo K and Fly Away Me llamo K and Fly Away Me llamo K and Fly Away Cuando nosotros nos juntamos apagan los astros Aquí todo es robado yo no cargo con gastos Un banco de dólares mentales en el parque Y yo sacando pa' gastarlo con la madness Líala Líatelo Échale más que estamos en el top Todo el día con las risas en eterno vacilón No va a encontrar nada igual Primo no hay comparación Con el Kale con Spod con el chino con el Azan Con el Soke con el High con el Frank con el Wolf Con Adril en los controles en su cabeza un condón Con escena y sus seis manos pa' producirnos a todos Digo yo ¿Dónde están las tías? Aquí bro Si eres chica y lo haces bien aún tenemos un hueco dos Toma la solicitud tu número apúntalo Y una noche de estas pa' la prueba Ya te llamo yo Follone Hola mira soy Follone Que tú querías entrar la madness ¿No chica? Pues nada que ha llegado tu hora Que te vamos a hacer las pruebas ¿Estás contenta? Jejeje Bueno pues eso Que te recogemos esta noche ¿Vale? Vamos a ir dos hoy ¿Sí dos? No, no, de juzgado no más Venga, hasta luego, un beso Líala si estás rapeando la madness Sube los cuernos en el aire Quieres encontrar al grupo que parte Somos nosotros, somos la madness Líala si estás rapeando la madness Sube los cuernos en el aire Man the sound, cuernos en el aire Amiguitos, ha empezado el baile Vengo de la squad que maneja el maná Promotor de tu sudor, el terror de mamá Después de mil viernes la Ouija seguirá Aquí los fichajes duermen en un BBVA Hablo de ritos, no de estereotipos Sin ir de mala, dejamos a tu sala sin tres micros Ya un feto perico Cale andan más que la bordeta Con la receta del litro, son la mueca del delito Está lloviendo, escribo esa mierda en el móvil Honor a mis niños perdidos de Chernobyl The last story, desde el McMovil Y después de diez cándas más amarillos que el chándal de Kobe Conecta con Madness TV Bebiendo postobom con veinte marroquis Me siento bien aquí, oh Arena en los tenis con la cara de 8-bits hoy Grabo con el Félix y McLean vive en Madrid, boy No te veas pedigree, no tienes pedigree Vete de público a saber vivir y déjame fluir Nos hicimos hombres, gente grieta y aún así De Londres a la Malagueta, Madness D.N.C. 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 Nosotros llegamos y conquistamos, estamos reciclando la autoestima de esos rappers Calle la droga que nos pinchamos, cráneo con auriculares somos Dejo el panorama tono, cuernos arriba mira a Magnes en el trono Me llaman el rey de las calinas Me llaman el rey de las calinas Vumitando Sin panes bajo brazo con un litro nacid Cigüeña en el trayecto borracha de París aquí Al mago, ni tú ni tú, eh, a mí ni mu Decid a mí si toquáis huevos al avestruz A ver quién quiere qué Son tantos que en maquetas en vez de darle al play Habría que darle al rec, limpio legañas Levanto de cama, primero pie izquierdo, pozo en el suelo Maldía, cosa rara Diablos, nacino, no doy pie con bolo Planes de hoy, rutina diaria Supongo, de vida simple De vez en cuando el duro otro incentivo Borracheras, banquetes, sexo, conciertos en vivo Alcoholes y tabacos me envenenan Quizás no me fijen No supe leer la letra pequeña Demasiado tarde, caso archivado desde hace tiempo ¿Quién puede más a quién? Gran mago o el Sergio Soy desavenido, no me conformo con otros Mis violadores robustos desbordan el contorno Micrófonos no suenan aquí a mi altura Será porque no tienen cobertura A base de estar alegre intento ocultar mis penas Fiesta cuando el rey de copas se desmelena Tu burios frecuenta el violador Nos vemos en Brasil, Park Place O en la taberna de Mou Aunque al final de noche litros ya entré llorando Pese en el duble, hoy no doy más de sí Eso conlleva retirarme a mis aposentos Le digo adiós a la noche y saludo al profeo Típico tipo de pito agudo entre parietales De las cogonzas estos son los cajes Pero bueno, me temo que mañana día de poco provecho En el que los sillones cogen forma de culo De Sergio Yo solo busco trompa en barras Camareras se quedan con la cara del Barbas Y así me llaman Y así me llaman Como el rey de las cantinas Solo estoy bien cuando voy ciego Me siento bien solo cuando pillo pedo Suelo estar mal cuando caigo al suelo Por ringazo pecebo Por ringazo pecebo Litros ruidan, raudos y veloces en noches Cigarros entre copichuelas, alcohol de arroche Madrugadas frías y con neblina Y aún así se ven piernas con pandes de licra Después de fiestas, voces cazalleras Lenguas quedan secas, ásperas, áridas Cual desejo en Texas Hago me viejo y saltan a la vista entradas Canas, mi juventud se marcha por retaguardia Calmo a base de transilium Mis nervios, espero no engancharme a fármacos No, no creo Controlo, me voy de safari a mi zona Coloco el saracope en cabeza y me dedico a ver fauna Así que a lo me, antes de salir un poco Entre aspecto de normal y de cochambre es mi tono Propósito de hoy, el ahorrar pasta Ese es el papel que cumple mi tetaca Pillarlitos en bares a veces me jode Porque sé que la tienda de al lado por menos tengo el doble Hombres que en conciertos de principio afroponen el broche Que bajo su fachada en normal es algo fuera de lo normal Esconden con renombre buenas referencias de antaño y de siempre violadores Rey de cuerpas, se asombra de verneñas Luciendo pantorrillas, son pequeñas, petreñas, potrillas ¿Qué se le va a hacer si soy carne de bares? Luego todo son problemas si soy carne de males Aclamados a la vez que odiados, más bien envidiados A fin de cuentas somos punto de mira de párpados Dios jodan, pillas, pijazos, frenalgas, monos Y los rojos de mandril esperan ansiosos Mi estado de ánimo parece que hoy brilla Sobrevivo a la muerte y tengo miedo a la vida El rey de las palmas Por ringas no me llevo El rey de las palmas Me llevo el rey de las palmas Por ringas no me llevo El rey de las palmas 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 Voy por el barrio que me creo, sé pequeño Un demonio brasileño Hachis de marjueco, drogas de diseño Lo que escribo es oro, pero no lo empeño Soy la pesadilla que te quita el sueño Loqui, yo soy All Star, no Rookie Estamos en el hood, no en el Call of Duty Reparto juego, Francesco Totti La paso de tacón, estoy guillao de Routy Ellos llegaron los bufelas Yo quiero ser tu perro, pa' que tú seas mi cruela Estoy jugando en la calle hasta que los pies me duelan Me siento Neymar en la favela Total no venta, la cosa se calienta Yo cojo a treinta y lo vendo a sesenta Compra, venta, no salen las cuentas Los niños se hacen hombres casi sin darse cuenta Deja de lloriquear, dame mi parte Necesito un negocio legal como Walter Walter, Walter, Humberter, original, dulce Herge, no somos trescientos, soy yo y tres Gucci, sin materia gris, vale Gucci Recuerda, no estamos jugando al Tenkaichi Me meto hasta la cocina, el pichichi Si no hay disciplina no me vale capichi Tonto polla, no llevamos joyas, las hacemos No lanzamos pullas, nos reímos Cuando me sustituyas ya hablaremos No sé quién te escucha, no eres bueno ¿Por qué tanto celo? Mami, esto yo no lo hago por el Grammy Si yo me piro con mi boli pa' Bali Da un follow de White Rabbit Solo quiero que me pongas el político en Tatami Por los padres, por los críos En los parques caseríos En los portales con frío En cartón y comío Entre ratones podrío En camión escondío Los cojones cogío Una traición, una mentira, tío Algún podrío que me tire y río Lo están buscando por el barrio Luego drenan al el río Estamos in the new Lo mío es malo, lo mío es real Gente pintándome in the avenue Esto es New York, no en W En España me crié con W Tengo gata al arribo, eso lo sabes tú Viene el reflejo azul El barrio ya le han dado luz Se ha cantado el agua Están poniendo a sacud Encerrado in the room Tú eres tonto, si piensas good Nunca se habla del Fight Club Mi primer vídeo fue el rap blues Cuando fiaba empanadillas con Atun Twin Show 24-7 sin reposo El rap sin nosotros como Pablo sin coso Deo pringoso Mi gran calabozo Manito, seguimos la cena del delito Tengo ministros en la calle vendiendo puré Dice que te entra suave y pueda hasta dormir y comer También lo tengo por el barrio sin nada que hacer Buscando en la basura algo que puede comer Los muertos del fiscal y los muertos del juez Me dieron preso a mi hermano por yo no sé ni qué Total noventa, sonando en la calle, no en los cuarenta Antes era droga, ahora hay canciones en venta Todo lo que he vivido no lo voy a olvidar Y aunque ahora tenga dinero mi mentalidad Aún sigue estando en el ghetto, eso no puedo cambiar Si mañana estoy en cero volveré a robar Follón en la casa Brrrr El ARAX, el PROC, Fernando Costa Total noventa Total noventa Sonando en la calle, no en los cuarenta Aún, uh, 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 La Picasso 120 por la Andalucía Al día siguiente un pibe, una cadena y alucía Sigo listo, guardo vainas donde el botiquín Porque como le pillen le van a dar la del Ronny King Mafia gregoriana predicando pa' los niños Aleas mando guiños por la fama y parto piños Lo hago solo con el peque por no depender Aquí si podan el jardín es con intención de vender Mike Jerónimo si voy al party Fumando en el cab y con el conductor me veo del Bali Zona sur, big city of dreams Donde llevarte un bofetón por payos y Z-Mobile All these haters on me Y yo no bailo desde Cannes Y le pillo placas a Enzo porque siempre son Ferrari No son juegos de Atari, pijas encantadas, Kate Moss Éramos pobres, solo tuvimos la Play 2 No ofendió, solo éramos 3 bros Usando más de 4 años estas Air Force E-Boss 021 disciplina, Madrid ruina Aquí el proyecto se lima Pintamonas hablan G pero no tienen huevos Mis códigos son para los viejos, para los nuevos MG te explotamos como Dynamite Aquí los vuelos tienen un fin piqué de China Wife Gregoriana, uno entre mil De campos de tierra, de especias juveniles Botas de taco, en oro, quieta, kings Los nuestros pa' siempre y vosotros, souvenirs Mife Gregoriana, uno entre mil De campos de tierra, de especias juveniles Botas de taco, en oro, quieta, kings Los nuestros pa' siempre y vosotros, souvenirs For real 96, nazo un mito de ITC Globo un peo, en la parte de atrás de un monteo Recuerdo viejos días en el barrio Lo que era un barrio, clases de pádel, yo en el barro Limpiando bambas por el Dalapil No te hablo de Wallabies, Jaboc y Bandana Un gueto mental es Madrid, ciudad Línea 3 de metro, Spanish de frac Aquí las deudas salen caras Envidias son tomadas, donde los proyectos son corralas Alguien probó la anfeta y todo lo vendió Debuté marcando en el Azteca como un joven dios Junto a los dioses en cada fraseo Dinos de salmo los parafraseo Me verás con Egoza y que hay ellos cocha Jugando en tres cuartas con la amiga Lea de la pocha Hasta luego Rappers no me huelen como pintando con base agua Niños de seis años pronto ya te dan el agua MG nada que ver con esas gorras de Obey Y es que no es la suda what the people pray A veces pienso que estoy muerto Porque hablo más con Biggie que con Acon Hoy todo lo que tengo primo es para Dona Y si hay que ponerse to the struggle yo soy Capadona No hace falta decir nombres si tú sabes quién Que trae la mejor mierda de lo que tengo Estoy en lo que hago al cien por cien No hace falta decir nombres si tú sabes quién Yo siempre tengo un micro y una causa Represento el estilo respetando la pausa Saco pecho, soy menudo tozudo Sobre un ritmo poco hecho, más bien crudo Estoy hasta en la sopa, mierda, me tira en la copa Sospechoso, olor a otra piba en la ropa Pocas tías conozco que no estén locas Los conozco muy listos con la destreza de un bocas Cualquiera me conoce, salgo a partir de las doce Siempre hay peña subnormal buscando roce Hay ratas y arañas, fauna de distintas calañas Ojos preciosos se enamoran de legañas Sin que se note, como quien mira un escote No te conocen de nada y te cuentan el Quijote Pillo un rebote, me rayo, más bien duerzo el bigote Lírico y tote, mucho más que un bote Me cago en falsos raperos que salen Por la tele y por más que os paguen Ensuciáis mi imagen, a mí me muestran amor y yo lo noto Regalo un posado al fan en cada foto Los hay que no me tragan, pero con mi grupo están que no cagan Esto es lérico tío, no hay peros que vagan Hagas lo que hagas, tú tienes que saber Que siempre hay quien quiere verte y quien quiere verte caer Y esto lo sabe la luna, ya me escapaba de la cuna Me quiten lo bailao, no me he perdido ni una Estoy aquí pensando en lo mío Todo está bien, si lo único que pasa es que no sonrío No hace falta decir nombres, si tú sabes quién Que trae la mejor mierda de lo que tengo Estoy en lo que hago, al cien por cien Tal vez no sonrío, pero todo está bien No hace falta decir nombres, si tú sabes quién Que trae la mejor mierda de lo que tengo Estoy en lo que hago, al cien por cien Bienvenidos al viaje del ego, el paraíso rapero Música primero, más valor que el dinero, flow como Tego Estilo 24-7, tarifas planas Chavales, esperan lo mío con ganas como la nueva de Indiana Pero nadie nos ve, nadie nos cree A pesar de que estos temas son un antes y después Lírico y tote lo mantienen, siempre te hacen sentir Hacen cameos por las teles como el puto Stanley Quieren rap de siempre, ajustar las cuentas Son dos tíos de 1,90 que no están en venta Aquí en España el rap de los noventas por nosotros crece Volamos como David Bell en Distrito 13 Y basta ya, polémicos periodistas fabricando entrevistas Buscan tu lengua pa' enfrentarte a otro artista Yo no pienso darles pistas por mucho que insistan Lo mío seguí tocando aunque tiren bombas como en el pianista Hablamos de flow, hablamos de estar Grabar con la gorra puesta molesta, aprendedos ya Hablamos de pambas, de platos de gamba De raciones de jamón serrano vienen portando Pidas de calidad Está enfadado, no destaca, no hay plata Por eso insulta, yo también lo hacía en mi primera etapa Yo no pierdo el tiempo con gusanos, los miro a los ojos, los follos Y saltan todos al hoyo de los espartanos No sonrío pero vivo bien si estoy con los míos Si estrujo la pluma y traigo palabras a este mundo sombrío Digan lo que digan, nunca juegan en mi liga Mira, de San Julián hasta el puto Barardigas No hace falta decir nombres si tú sabes quién Me trae la mejor mierda, haz lo que tengo Estoy en lo que hago, al cien por cien Nunca ven y no sonrío pero todo está bien No hace falta decir nombres si tú sabes quién Te trae la mejor mierda, haz lo que tengo Estoy en lo que hago, al cien por cien Nunca ven y no sonrío pero todo está bien Estoy en lo que hago, al cien Nunca ven y no sonrío pero todo está bien